Es bastante probable que haya otro ataque terrorista en Kabul, lo está advirtiendo el presidente Biden después del que hubo ayer mismo y costó la vida al menos a 170 personas. Hoy continúan las evacuaciones e irónicamente las fuerzas de Estados Unidos tienen que trabajar con los talibanes para evitar, dicen ellos, otro atentado. Diego Arias, tienes más información. Antonio, y es que los Estados Unidos y el Talibán ahora tienen un enemigo en común, el grupo terrorista Estado Islámico que se adjudicó el ataque de ayer y se teme vuelvan a atacar mientras se evacúan a miles de personas. Los aviones sacando personal estadounidense y sus aliados de Afganistán volvieron a volar. La misión de evacuación se reanudó en medio del miedo de que ISIS intente derribar un avión o vuelva a atacar antes del próximo martes, fecha límite para salir del país. Más de 100 mil ciudadanos estadounidenses, contratistas afganos y solicitantes de asilo ya han sido sacados de ese país. Ayer jueves, mientras Infantes de la Marina requisaban a las personas que querían llegar al aeropuerto, un terrorista suicida detonó su chaleco bomba en medio de miles de personas que tratan desesperadamente de salir del país. El número de muertos sigue aumentando y va en al menos 170, entre ellos 13 soldados estadounidenses, además de casi 200 heridos, de acuerdo al Ministerio de Salud de Afganistán. Irónicamente, las tropas estadounidenses ahora trabajan en conjunto con los talibanes, que tienen a su cargo el primer punto de revisión para llegar al aeropuerto. Es la derrota más grande de Estados Unidos estratégica en los últimos 50 años y ahora tenemos que depender de la caridad de los talibanes, tenemos que depender de negociar con ellos. Es una humillación como nunca Estados Unidos ha tenido. Rora Ledo, quien trabajó en Afganistán con el Pentágono, asegura que hay miles de estadounidenses y colaboradores escondidos. Después del 31, esas personas van a ser de facto, por decirlo así, de una manera rehenes de los talibanes y para sacarlos de ahí, Estados Unidos va a tener que hacer grandes peripecias diplomáticas y pagarle gran dinero a los talibanes. ISIS-K, una rama del grupo ISIS en Afganistán y Pakistán, se atribuyó al ataque. ISIS es enemigo de los Estados Unidos, pero también del Talibán. Cuando las tropas estadounidenses se fueron de las áreas de combate y el ejército afgano colapsó, los presos de las cárceles sin guardias se escaparon, entre ellos miles de miembros de ISIS, Al-Qaeda y otros grupos terroristas. El Pentágono confirmó hoy que fue una bomba y no dos, como inicialmente se reportó el día de ayer. El Pentágono también dijo que otro sujeto abrió fuego en medio de la multitud después del estallido de la bomba. Antonio. Gracias, Diego, por esa información. Así está la cosa. De aquí a cuatro días, Estados Unidos tiene que evacuar de Afganistán. Más o menos calculan que a 6.000 soldados. Y luego, por otro lado, el Departamento de Estado afirma que trabaja ahora para que siga operando ese aeropuerto de Kabul una vez que se retiren las tropas de Estados Unidos. Gracias.